La Tertulia Número 7 Invocamos el nombre de Dios a través de María y pedimos a la Inmaculada Madre y Señora su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que el amor, la paz y la alegría de nuestro Señor esté hoy con todos vosotros y cada alegría de María sea la alegría de nosotros como hijos de recibirla, acoger la Palabra de Dios y ponerla en nuestro corazón. Cuando el Señor dice soy camino, verdad y vida, nos traza un camino. Ese camino empezó en María. María se hace camino también, pues se llama Nuestra Señora del Camino. Y creo que los cantos más populares que hacemos en honor a Nuestra Señora ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Yo quisiera mirar en el camino las señales que uno encuentra a lo largo del camino. En el sistema moderno encontramos semáforos y el semáforo vemos que tiene luz roja, luz amarilla y luz verde. Nuestra Señora del Camino nos induce desde el vientre de nuestra Madre como niño Jesús dentro de ella, en el camino de la esperanza. El verde es el verde de la esperanza. Entonces decimos el recorrido de nuestra vida, la luz verde nos representa ese camino que el Señor ha trazado. Desde que bajó del cielo, desde que bajó del cielo, se incubó en el vientre de San María, nuestra Madre Santísima, y cuando creció nos invita a seguirle. Nos dice, ven cada uno, escúcheme, tome su cruz y sígueme, porque soy el camino, la verdad y la vida. El camino verde es el camino recto, es el camino despejado, es el camino que nos da la fuerza para cada jornada. Y en ese camino verde tenemos que encontrarnos con nuestros hermanos, dámese en el trabajo, en el vecindario, en la familia, en la parroquia y a donde vayamos. Nunca estamos generalmente solos. Hay que detectar en ese camino verde cuál es la ruta que emprendimos. Preguntarnos hoy a los lados de nuestra Madre Santísima si ella, que está aliada con Jesús y están juntos, también nosotros estamos juntos con ellos. Pensar si yo hoy en este momento voy por el camino correcto. El camino verde es el camino recto, es el camino que va desde la pila del bautizo hasta el cielo. Es camino de vida, camino despejado de esperanzas, de felicidad y de alegrías y de altibajos a pesar de la jornada. Ese camino se vuelve tortuoso quizás en muchos momentos, porque el camino también se daña. Las carreteras se bloquean, caen derrumbes, caen piedras, se desbordan, muchos carros se van al precipicio, muchos se barran en el camino. Nosotros igual, como un vehículo que vamos manejando dentro de nuestro cuerpo, a veces somos muy imprudentes. Y preguntamos hoy cuál es la causa número uno de los accidentes en las carreteras. Y vemos muchas veces la imprudencia de los conductores. Nosotros nos somos conducidos de la mano de María por acción del Espíritu Santo. Por eso que es tan importante que en este camino de la vida diario podamos decir Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, guíame y lléname de alegría para recorrer mi camino. Llámese de la jornada del día o del mes o de la semana o del año. Hoy, finalizando, ya partimos el mes de octubre, hay que mirar cuántos altibajos he tenido en ese camino. Cuántas montañas he subido, cuántos valles he atravesado, cuántas curvas he tomado, cuántas veces me he salido del camino. Y cómo permanecer firmes ahí, en la marcha. Llámese la marcha de tus estudios, la marcha de tu trabajo, la marcha de tu matrimonio, la marcha de mis sacerdocios, la marcha del mundo. Sigue todos los días. Unos nacen, otros mueren. Unos ríen, otros lloran. Unos viven, unos entran y otros salen. Ahí vamos. ¿Dónde estás tú? Yo quiero preguntarle a los oyentes, a estos hermanos, ¿dónde está tu vida conectada con quién? ¿Estás en el camino correcto? ¿Tienes un buen ambiente de familia, de trabajo? ¿Te sientes seguro donde estás? ¿Sientes que estás en el lugar indicado? ¿Qué te falta? ¿Qué asperezas hay en ese camino? ¿Qué dificultades has encontrado en tu vida? ¿Cómo las has superado? ¿O se está llevando una carga de resentimientos, de sentimientos negativos, como una pesadez grandísima en su corazón por todo lo que te ha pasado? Es que ese es el problema. Cuando pasan muchas cosas y no se asimilan, no se asumen, no se hace una digestión espiritual, por eso es que la gente vive muy bloqueada. La gente está cargando unas cruces y está llevándose unas piedras anaterradoras y es lo que le dicen a uno, padre, tengo un problema nací grande. Padre, qué cosa tan aterradora, yo no puedo con esta cruz. Ay, el Señor me abandonó. Ay, es que el Señor no me escucha. Es que Dios me dejó solo en este camino. No. Apóyate en aquel que te puede dar esa solución a esas dificultades. Por eso es tan importante apuntalarnos en nombre de María y en nombre de Jesús para estar fortalecidos por esa acción de ese Espíritu Santo. Por eso es que tenemos los aliados tan importantes. Cuando uno va con Dios y el Dios está conmigo, a quien temería nada ni a nadie. Porque también sabré tener precaución. Qué señales se encuentran en el camino, cantidades. Cuánta gente no cumple las señales de tránsito. Cuánta gente se brinca las barreras, se va por caminos distorsionados. Cuánta gente no para en la luz roja, en el semáforo. Siguen derecho y se estrella. Entonces es muy importante para nosotros pensar hoy en este camino verde despejado. Si he logrado mis metas. Si me siento satisfecho, me siento planificado, me siento bien ubicado y siento que estoy en el camino que es o que me falta. Es apartamento. El color amarillo es color de cambio. El amarillo es un tránsito. De un momento a otro. Cambia de movimiento a estático. Paraditas en el camino. Son muy básicas y muy importantes. La paradita llámese el fin de semana, el día de descanso, un día festivo, un retiro espiritual, una tarde de meditación, las idas al Santísimo, que paró para hacer rezar el Santo Rosario, que paró para hacer el Santo Viacrucis, que está meditando una jornada, que está leyendo un libro, está escribiendo una nota, está escribiendo un mensaje para sus seres queridos. Esos son paraditas. Esa luz amarilla es muy, muy importante. Porque es que en el camino verde tenemos trabajo todos los días. Hay gente que no para, no para. Salen de un trabajo para otro, no descansan, no duermen, no comen bien, están estresados, viven agotados, están fatigados, que la situación no está muy dura, que necesito esto, que tengo que trabajar duro para comprar una casa, para viajar, para conocer el mundo. En fin, las metas son muy importantes. Y lo más importante es lograrlas, pero lograrlas sanamente. No te atropelles, no te mates, no te fatigues más de la cuenta. Basta la cada día, su propio afán. Es muy importante en este camino amarillo hacer paraditas. Ahora ya los mayores ya tenemos que caminar más despacio, tenemos que parar en las esquinas, a media cuadra. Ay, porque no se fatiga. Ya uno va sintiendo que el peso del cuerpo ya no le da. Las energías se van agotando. Necesitamos combustible. Uno para también para tanquear el carro, para llevarlo a la serviteca, para echarle agüita, para echarle aceite, para mirar cómo están los niveles de aire, cómo están las llantas, cómo está el motor. Así hay que hacer nosotros. En el camino tenemos que hacer paraditas para darnos gusto. Lo que no hace uno por uno, nadie lo hace. Dígame, ¿qué gustos te das a nivel personal? Es que unos tienen unos gustos tan atravesados, que les parece que el gusto es salir del trabajo toda una semana bien agotado para ir para la cantina a tomar licor, a la esquina a chupar cigarrillo o a drogarse, o a ir a donde las prostitutas y hacer cosas indebidas, o quedarse por ahí perdiendo tiempo, haciendo cosas que no debe hacer. Esos no son caminos, esos no son descansos, esos son fatigas que se ponen, uno, porque se deja atentar, porque se deja seducir, porque se deja dominar. A veces la voluntad se domina, cuando usted no la controla. Tenemos que tener fuerza de voluntad. Aprendí de muy joven un libro que se llama No digas sí cuando tengas que decir no, y ese es el color amarillo. ¿En qué momentos tengo que decir sí? ¿Y en qué momentos? Digo no, me preferí reponer colorado un ratico que quedar toda la vida agachada a la cabeza. Aprender a decir sí o no es aprender a tener ese control de esos colores del semáforo. Rojo es rojo, amarillo es amarillo, y verde es verde. No atropelle ni haga cambios antes de tiempo. En tu vida a veces se estropea, porque hace cambios muy repentinos, muy bruscos, y cambia una cosa a la otra. Cambia de una actividad a la otra, cambia de un trabajo para otro, cambia un sistema de amistad, un grupo de familia, cambia sus metas, sus proyectos, sus ideas, por cualquier motivo. O no los tiene, que es lo peor. Estar en color amarillo es entonces detectar en nuestra vida qué tan útiles han sido las vacaciones que hemos disfrutado, a dónde has viajado, con quién has ido, cómo disfrutar la vida diaria, qué hacen un fin de semana, cómo te proyectas para el descanso, qué alegría y qué actividades realiza en familia cuando llega del trabajo, cuánto tiempo le dedica a tu esposa, a tus hijos, cuánto tiempo dedicas a Dios en la oración, a la lectura, al descanso, al tiempo libre, a la meditación, al deporte, al ejercicio físico, a la buena alimentación, y al dormir. Mire, todas esas cosas son importantes. Entonces, cuando uno llega a la casa, ya para. Ese es el color amarillo. Pare, no siga. Parar significa hasta aquí. Mañana veremos, amaneceré y veremos. Básterle a cada día su propio fan. María, en el camino, pues sabe qué hacer en cada jornada. Que sigue a su hijo muy de cerca. Sabe dónde está y con quién está. Sabe qué está haciendo. Están unidos de alma, mente y corazón. Si no están físicamente juntos, están en conexión, con Dios, primeramente. Y ella sabe dónde está. Las mamás, a veces no saben dónde están los hijos. Los papás, mucho menos. Muy importante que en este camino nos proyectemos para la felicidad. Nos proyectemos para progresar. Nos proyectemos para vivir mejor. Nos proyectemos para cumplir las metas. Los objetivos. Y trazar sendas. Porque la vida se va tan rápido. Uno piensa que un año es muy largo. Parece ayer que empezamos y ya estamos en octubre. Y ahí vamos. Ya estamos en el último trimestre del año. Entonces le decía a una de las tertulias anteriores a dónde ha logrado llegar. Hasta dónde ha ido usted en sus metas. Hasta dónde ha trazado un camino mejor. Por eso también tenemos hoy en ese camino de descanso el color rojo. Parada más larguita. Esas paraditas largas son muy importantes en la vida. Cada jornada necesita un descanso. Cada jornada necesita un descanso. Muy importante. El sueño. La vigilia. El dormir. El descansar. Actividades complementarias después del trabajo. Es el color rojo. Color rojo es detectar los peligros, las tentaciones, las formas de pecado y todo aquello que a veces me saca del camino. Muchos cuando cambia de rojo a verde se quedan parados ahí porque están dormidos, están mareados. Se les olvidó qué día es. No saben en dónde están. El rojo es muy peligroso porque es donde el demonio atenta y nos seduce y nos saca a veces del camino y nos hace hacer o decir, pensar o hablar cosas que no deben. El rojo son las alertas. El rojo son las tentaciones y la precaución. En el rojo está el freno y el freno lo tiene la voluntad. Tengo que frenar mis pensamientos, tengo que frenar mi mente, tengo que frenar mis actividades para no darle gusto a todo lo que el cuerpo quiere. Por eso es muy importante pensar quién es esta armonía de Dios dentro de nuestro cuerpo. Pues ahí toda una conexión, un engranaje, como están todas las piezas del carro armadas, una pegando en la otra. Una se une a la que sigue y la otra a la otra y la otra. Y todo es unido al motor, funciona. Nosotros hay que pensar cuál es el motor. El motor es Dios. El motor es Dios, el conductor, es el Espíritu Santo y el guía es Jesús y María la que lleva con la que nos montamos ahí y nos vamos. Entonces la vida se representa como un vehículo en movimiento y nosotros somos ese vehículo en movimiento y por eso decimos desde niño con Dios me acuesto y con Dios me levanto. es que yo no quiero ir solo a ninguna parte. Yo voy con Dios o con nadie. Si Dios no va conmigo yo no voy. A lugares donde yo no puedo ir con Dios yo no voy. No voy porque yo no voy a poner el nombre de Dios en vano y hacer cosas feas, ir a lugares donde no debo ir y decir que con un escapulario, con un tatuaje de la Virgen marcados como hacen tantas veces a meterse en situaciones difíciles en ambientes muy pesados. El rojo hay que pensar son los accidentes que hemos tenido por no frenar, por no parar, por no visualizar. Pasamos desapercibidos y nos estrellamos. ¿Cuántos carros se estrellan y cuánta gente muere diario? ¿Qué pesar? ¿Dónde está la precaución? ¿Dónde está la modestia? ¿Dónde está la moderación? ¿Hasta dónde va el impulso? De ganas no se vive. Yo no puedo correr más que lo permitido. Yo tengo que tener un ritmo, el ritmo de mi vida. No se acelere. Por eso tomes el tiempo y hagas las cosas a tiempo. Cuando yo vengo para la emisora tengo que calcular cuánto es desde mi casa aquí y que no me coja la tarde. El niño que va para la escuela tiene que tener tiempo precavido desde la casa hasta la escuela. La mamá o el papá hasta el trabajo y viceversa. Muy importante que haya armonía y control. Cuando no hay control entonces lo contrario es descontrol. Hay descontrol. Y ese descontrol es lo que hace la diferencia. Mire, hermanos de la misma familia porque este se quedó tan chiquito porque este creció más que los otros porque este está más gordo que este. Control y descontrol. Ahí está. Se nos dio en la misma familia la misma sopa los mismos consejos la misma orientación y las mismas oportunidades porque este tan grande las aprovecho y llego hasta donde está porque este se quedó en medio camino porque este no quiso estudiar porque aquí no quiere trabajar porque este zángano metido en la casa haciendo nada. Muy importante manejar los controles de los colores. El control del verde el control del amarillo y el control del rojo. Se los digo como un ejercicio muy sencillo para que miremos esta semana en familia y pregúntese cuántos son los miembros de casa y cómo está cada uno en sintonía con Dios en sintonía con María. Si de verdad esta tertulia le ha cedido de agrado si considera que esto ha sido unas charlitas muy sencillas y unos temitas muy fáciles de reflexionar revisa tu vida en esos puntos. No le eches la culpa a nadie. Cada uno es víctima de su propio invento. Después de que uno tiene 14 años tiene pleno uso de razón ya sabe que es lo bueno lo malo lo feo lo sucio lo puro lo impuro a dónde debo ir a dónde no con quién me voy a relacionar con quién no. Entonces yo no puedo estar como un papá y una mamá de tal de todos en la parroquia como en casa porque ya a veces crecemos y nos quedamos chiquiticos por desobedientes y por tercos porque no hacen caso porque no escuchó a la mamá porque no escuchó al profesor porque los consejos del papá por aquí entraron por aquí salieron entonces cuando la gente se desconecta de esa manera vivir vías muy desordenadas. Si usted oye las noticias de cada día haga la fila haga lista y piense por qué pasa todo lo que pasa por falta de control la mayor de las veces. Las imprudencias salen caro cuestan caro nosotros nos atropellamos nosotros a veces pasamos la raya y hacemos cosas que no debemos hacer es muy importante para nosotros pensar hoy hasta dónde se nos fueron las ganas hay gente que vive ganas sin hacer nada ganas de viajar ganas de dinero sin trabajar ganas de conocer sin aspiraciones pues no no sabe nada no han oído decir tantas veces que la vida sabe como la sopa a lo que se le eche echele guiso echele aliñitos buenos cocine con buena sazón cocine despaciecito ya fuego lento y gaste ese tiempo y verá que tengo que darme rico porque a veces de las carreras no queda siendo el cansancio comidas hechas a las carreras se queman o no cogen la sazón o no saben a nada y así se vuelve la vida de los que quieren de un día para otro acaparar acaparar y tener de todo eso no se puede maneje el control de tu vida le pregunto hoy para terminar si vas en el camino correcto si has superado los obstáculos si en ese color verde del semáforo de tu vida María la conductora cuántas veces usted dice ven con nosotros a caminar usted camina con ella ella va al lado de nosotros o va solo segundo en ese color amarillo del semáforo hace paraditas en tu vida haga la lista de cuántas paraditas ha hecho estos días para ir al médico para hacer deporte para alimentarse bien para dormir bien para comunicarse y por último qué peligros acechan tu vida en el color rojo del semáforo pensar si tu vida está con control tiene amor tiene control y tiene respeto amados hermanos Dios me los bendiga de corazón quiero desearles una feliz semana y no pasen desapercibidos este este resto del mes de octubre para que preparen a nuestros niños para esa fiesta que ya no se llama Halloween no es fiesta de niños es una fiesta mundana es una fiesta pecaminosa es una fiesta muy peligrosa en la que mucha gente aprovecha para cosas malas no permita que sus hijos se involucren como lo están haciendo en cosas indebidas y no dé a la larga tanto permiso no sean tan permisivos y por ser tan permisivos nuestros niños están estrellados recuerde que no hay sino dos niños niños estrellas y niños estrellados ella es una estrella maravillosa en el cielo que esa estrella nos ríe nos acompañe María Santísima Virgen del Rosario danos tu bendición y llévanos por el buen camino en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén feliz semana hola amigos para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales ¡Gracias! FILE!